Y también que se escuchen estos grandes aplausos. Para mí me gusta este vestido que me han puesto. Mira, otra me siento. Aquí me ves más pachaca que me fuiste a saltear. Aquí en el tren y mi sol parecen como tú vas a estar. Fijarte en mis ojos, estoy muy maquillada. Aquí te encuentras mejor por pasar las paredes. Si le pides a Dios que tú me vienes a dedar. Y yo solo le rito para que no te vayas. Mami, hoy se abre realidad nuestro gran sueño. Mami, es como el cielo. Mami, no hay nadie como tú que me conozca. Mami, notas misterios. Aquí me ves más pachaca que me cuentes de copiar. En el tren y mi sol parecen como tú vas a estar. Fijarte en mis ojos, estoy muy maquillada. Aquí te encuentras mejor por pasar las paredes. Y le pides adiós, que todo lo que me salga, y yo solo le rito, para que no te vayas. ¿A qué me ves más mayor? ¿A qué me cuesta cambiar? ¿A qué en el televisor? ¿A qué tú no vas a tratar? Dejarte en mi solo, estoy muy maquillada. ¿A qué te encuentras mejor? ¿A qué me cuesta cambiar? ¿A qué me cuesta cambiar? ¿A qué me cuesta cambiar? Y yo solo le rito, para que no te vayas. Mira hacia el lado, oigas mi voz, te la dedico a esta canción. Está saliendo del corazón, del corazón.